Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras, yo no soy una guagua, mamita, yo soy la panadora, gente de Zona. Los queridos recogieron los tipos, vamos pa' allá. Yo, ponle, dispara, díselo, díselo. Soy una hogar buscada para darle resistencia a una razón de sentir. Me conoce, me conoce, me aparice mi melodía. Me conoce, 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 me conoce. Yo, ponle, dispara, yo no me calla, yo soy la panadora, gente de Zona. Es blanca que siento alante, en la pared tú me callas. Yo, ponle, dispara, yo no me calla. Vamos con tus unilas, vamos con tus unilas que te gusta, no me ves solo. Esto es Música, tu cuadro, el partido y el palco. ¡Abre los ojos! Ahora que te pillas la vuelta, que te he vencido en silencio, a tu cuerpo, a tu alma, que te aluciné, que goza. Sé que te voy a sorprender a buscar, como a mi dar la oportunidad. ¡Oh, go! ¡Ay, de entonar mi melodía! ¡Sí! ¡Repetir mi filosofía! ¡Puede robarte mi corazón! ¡Cuídate, nene! ¡Dale cuenta que! ¡Mira que yo soy la escuela! ¡Cuidadito que te quema! ¡A mí tú no me callas! ¡Ande! ¡Yo soy maña, mi magaña! ¡Ese soy yo! ¡Me extraño que siento al año! ¡Me llamaré tu detalla! ¡Ay! ¡Mira con ordenón! 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 ¡A mí tú no me callas! ¡Sá igualmente tú me desame laalla! ¡Ay, de entonar mi можетo! ¡Mira con ordenón! ¡Lo behavioral! ¡Mira con ordenón! ¡Viva! ¡Cantelo y pica pica! ¡Cantelo y pica pica! ¡Cantelo y pica! ¡Cantelo y pica! ¡Cantelo y pica!